Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una reseña detallada de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del Yankai Mini Refrigerador Portátil Barra Diagonal Pequeña Nevera. Este refrigerador es perfecto para el hogar, el automóvil, el dormitorio o incluso para llevarlo de alquiler. ¿Es realmente versátil? Una de las características más impresionantes de este mini refrigerador es su capacidad de ajustarla. La temperatura de menos 28 grados a 65 grados es si, has oído bien. Puedes enfriar tus bebidas y alimentos hasta temperaturas extremadamente bajas o mantenerlos calientes a una temperatura constante. Esto es posible gracias a su chip semiconductor de última generación. El Yankai Mini Refrigerador Portátil Barra Diagonal Pequeña Nevera viene en dos tamaños diferentes, 8L y 20L. Ambos tamaños son lo suficientemente espaciosos como para almacenar medicamentos, leche materna, frutas, verduras, bebidas y productos para el cuidado de la piel. Además, cuenta con un panel de vidrio templado resistente a los arañazos y a la suciedad, lo que lo hace duradero y fácil de limpiar. Una de las ventajas más destacadas de este refrigerador portátil es su funcionamiento silencioso. No tendrás que preocuparte por ruidos molestos mientras duermes o trabajas. Además, su diseño compacto y elegante lo convierte en un complemento perfecto para cualquier espacio. En cuanto a su rendimiento, el Yankai Mini Refrigerador Portátil Barra Diagonal Pequeña Nevera cuenta con un sistema de enfriamiento de doble núcleo que puede reducir la temperatura hasta 22 grados por debajo de la temperatura ambiente. Es realmente impresionante. Además, su función de calentamiento y conservación del calor puede mantener una temperatura de hasta 65 grados, sin importar la temperatura ambiente. Pero, ¿cómo se compara este producto con otros refrigeradores portátiles en el mercado? Bueno, puedo decirles que el Yankai Mini Refrigerador Portátil Barra Diagonal Pequeña Nevera ofrece una relación calidad-precio excepcional. Su capacidad de ajustar la temperatura, su funcionamiento silencioso y su diseño elegante lo convierten en una opción superior. No solo eso, sino que también he encontrado numerosos testimonios de usuarios satisfechos que han elogiado la calidad y el rendimiento de este producto. Muchos de ellos destacan su versatilidad, su capacidad de enfriamiento y calentamiento, así como su durabilidad. En resumen, el Yankai Mini Refrigerador Portátil Barra Diagonal Pequeña Nevera es un producto impresionante que ofrece una gran cantidad de características y funcionalidades. Su capacidad de ajustar la temperatura, su funcionamiento silencioso y su diseño elegante lo convierten en una opción superior en el mercado de los refrigeradores portátiles. Si estás buscando un refrigerador portátil versátil y de alta calidad, te recomiendo encarecidamente que consideres el Yankai Mini Refrigerador Portátil Barra Diagonal Pequeña Nevera. Puedes encontrar más información y adquirirlo en el enlace de la descripción del vídeo. No te arrepentirás. Gracias por ver este vídeo de reseña y espero que haya sido útil para ti. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.